¡Oh! ¡Somos unas Coca-Colas muy bonitas! ¡No! ¡No nos cortes! ¡Por favor! ¿No está tan mal? ¡Mueran! ¡Mueran ustedes! ¡Nosotros viviremos! ¡Pero qué desastre es este! ¡Oye! ¿Crees que me pueda acomodar aquí? ¡Estoy de espalda! ¡Se bebe el trasero, idiota! ¡Wow! ¡Ahora sí estoy feliz! ¡Wow! ¡Oye! ¿Qué piensas hacer? ¿Un poco? ¡Me estoy cansando, viejo! ¡Oye! ¡Mi pierna! ¡No! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¿Me vas a desnudar? ¡Tengo un poco de pena! ¡Los van a cortar por la mitad! ¡No! ¡Oye! ¡Déjame conocerla al menos! ¡Una parte! ¡Una parte por aquí! ¡Otra parte por acá! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Fíjate! ¡Una linda paleta! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¿Qué hice? ¡Me voy a quemar! ¡Alto ahora mismo! ¡Vamos! ¡No! ¡Auxilio! ¡Hola! ¡Estamos contentos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡No! ¡No puedes conmigo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡No! ¡Voy a morir! ¡A ver! ¡Esta o esta! ¡Creo que prefiero este! ¡Oye! ¡Creo que no lo hice bien! ¡No! ¡No quiero dar vueltas! ¡Ah! ¡Estoy despedazando! ¡Esta pequeña ranita va para ese líquido azul! ¡Uh! ¡Pero qué bien! ¡Sí! ¡Se siente muy bien! ¡Oye! ¡Me encanta! ¡Uh! 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 ¡Por favor! ¡Sállame de aquí! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Ahora soy libre! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oye! ¿Con esto? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta el agua! ¡Mira cómo cae! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡A que tú no lo puedes hacer! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Ah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.